qué tal gente cómo va bueno me llamaron de este domicilio para que revise un poco dado que no tienen prácticamente artefactos y ha venido un consumo bastante alto estamos ante la presencia de una instalación muy antigua escuchen cómo trabaja el medidor el regulador prácticamente no vale la pena hacer una prueba de hermeticidad dado que hay un olor bárbaro a gas ya habría que cambiar el regulador obviamente liberar estos fierros que se ponían en la época que se robaban los medidores bueno el regulador ya está fuera de reglamento la puerta no es la reglamentaria la hermeticidad ya les digo que no da se siente olor a gas así que va a haber que pasar presupuesto al cliente obviamente que no de intervención a naturgi o gas natural y darle curso a una instalación nueva